¿Qué día recordás en especial que te gustaría volver a vivir? Seguramente hay muchos, pero te pido que elijas uno, que no excluya el resto, es simplemente recordar uno. El que todavía no llegó, que es cuando podamos transmitir todos los días para toda la capital federal, haciendo una buena radio, los sábados que continúe en esta manera tan maravillosa, de 40 o 50 personas alrededor de los micrófonos, pero que empiece a ganar espacios de aire, primero automatizados, pero después en vivo, con 3, 4, 5 personas, que además consigan su auspiciente y que sea una manera de trabajar también, para algunos de ellos. El mejor día para mí va a ser ese. Cuando ese día llegue, no sé, voy a estar muy feliz y creo que muchos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!